hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos del capítulo 165 de la segunda temporada de la telenovela turca secretos de familia comencemos el capítulo de hoy comienza con ceilín ella está en la oficina de derja en compañía de ilgas y eren en el capítulo anterior todos presenciaron el momento en que detuvieron a yecta injustamente por culpa de las falsas acusaciones de homer y ceilín les pregunta si sabemos que yecta es inocente porque no lo ayudamos ilgas le responde por ahora no vamos a hacer nada enfadaremos a yecta y les diremos a todos que volvió a jugar con nosotros y que seguirá siendo nuestro enemigo de esta manera todos pensarán que hemos aceptado que él es culpable dejaremos que piensen que su negocio va bien y que se sientan satisfechos eren agrega entiendo vamos a relajarnos para que sea fácil cometer un error ilgas le responde exactamente ceilín le pregunta pero encontraremos a quien quiera que está detrás de esto lo antes posible verdad eren le responde está claro que se trata de alguien con brazos largos fuerza y poder además aún no he encontrado como la policía se retrasó una hora en llegar a la bodega y que lo retrasó está claro que una fuerza secreta está interfiriendo en esto ilgas le responde así es la fuerza de homer no es suficiente para esto derja agrega sí tampoco creo que pudiera convencer a un lobo como hilmi osbay ceilín les dice creo que tengo un candidato el fiscal oscan es un tipo muy nervioso y dañino derja le responde también es demasiado ambicioso ilgas les responde será una lástima pero desafortunadamente es el candidato más fuerte miraremos al fiscal oscan bajo la lente sin que nadie se dé cuenta no quiero que le haga daño a cualquiera que se interponga en su camino por otra parte metim le pidió un momento para hablar a sinar y le da un fuerte abrazo mientras le dice lo que hiciste por tu hermano fue muy valiente estoy orgulloso de ti sinar sonríe y le responde gracias papá metim le contesta pero eso no quiere decir que no me haya enojado un poco contigo por el bien de la libertad de ilgas casi mueres dios te libre hijo mío por cierto el padre de parla lo entiende todo te observa como si te fuera a devorar trata de hacer las cosas bien y pide su permiso sinar se siente apenado y sólo asiente con su cabeza regresamos a ilgas él va a la oficina de turgut quien se encuentra con el fiscal oscan y le pide que el caso de contrabando regrese a él para poder terminar lo que empezó oscan le responde ese caso ya tiene fiscal como puedes ver yo también quiero terminar lo que empecé ilgas sólo se queda mirándolo seriamente y turgut le dice está en todo su derecho el fiscal oscan le entregará el caso inmediatamente el camino para el fiscal oscan aquí ha terminado ya puedes regresar a la corte de bakirk hoy oscan le responde como desees fiscal jefe ilgas le dice a turgut si me disculpa me gustaría llevar este caso juntos estoy seguro de que oscan me será de gran ayuda turgut le pregunta está seguro ya te hemos molestado y ofendido bastante ilgas le responde todo lo contrario me alegraré será mejor que el fiscal oscan se vaya después de que atrapemos a los culpables así se sentirá más tranquilo oscan le responde muy sorprendido está bien será un placer trabajar contigo minutos más tarde erén baja a la celda de yecta a burlarse de él con la intención de que omer crea que le han dado la espalda a yecta erén les dice en tono burlón no veré esta maravillosa vista ni el mar negro padre e hijo tras las rejas al mismo tiempo yecta le responde muy indignado deberías estar avergonzado los ayude mucho qué hipocresía esto es una injusticia erén le responde eres un sinvergüenza aún sigues creyendo que vamos a creer en tus mentiras después de todo sigue siendo yecta tilmen el diablo en persona yecta le pregunta de dónde sacas la idea de que soy culpable tienes pruebas erén le responde sarcásticamente tu hijo omer o mejor le llamo el intermediario y tú eres su cabeza qué gran equipo habéis formado como padre e hijo yecta le contesta muy molesto no digas tonterías no somos un equipo además yo no soy el padre de ese loco erén le responde este es tu negocio personal no interfiero en esto si lo deseas puedes continuar siendo su amigo por obra del destino mejor nos vemos luego diablo en forma humana yecta le responde comisario está cometiendo un gran error dile a ceilín que no la perdone por nada en el mundo me vengaré de ella al mismo tiempo el gas está trabajando en el caso conozcan quien le dice luego de analizar el caso omer es solo un niño que se convirtió en víctima de su padre los hijos son fáciles de manipular y omer estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarse la atención de su padre y el gas le responde así es yecta fue quien planeó todo no me sorprende nunca creí en su bondad oscan le responde también se quejó de ceilín en el colegio de abogados y el gas le contesta entonces hagámoslo demostraremos que yecta planeó todo y le proporcionaremos un castigo digno e interceptaremos los artefactos que no pudieron ser transportados al extranjero entre tanto ceilín le dice a osmán te diré algo pero espero que no entres en pánico necesito que vayas a la comisaría a declarar osmán le pregunta muy alterado lo saben todo ceilín le responde tómatelo con calma no hay nada que temer erén tomará la evidencia además estaré a tu lado y entonces todo terminará osmán le pregunta muy angustiado cómo puedes estar tan tranquila enterramos un cuerpo que pasará ahora nos meterán en la cárcel ceilín le responde muy molesta cállate no vuelvas a mencionarlo te espero en la estación minutos después osmán y ceilín están sentados en la oficina de erén esperando a que empiece el interrogatorio osmán se siente muy nervioso y ceilín logra calmarlo un poco luego de un momento erén entra a la oficina y les dice que todo se queda en el pasado amigos turgo decidió detener la investigación el interrogatorio ya no será necesario osmán le pregunta muy sorprendido eso significa que no testificaré ceilín le responde no no lo harás felicidades osmán siente un gran alivio y les dice dios lo bendiga mi corazón casi se detiene a erén le parece sospechosa su reacción y ceilín trata de disimular ella le pide a osmán que ya es hora de irse y se van juntos horas más tarde yecta llama a ceilín desde la prisión y le dice cómo pudiste dejarme tan descaradamente aquí en el fondo de mi corazón creía que era solidaria además estoy aquí por un crimen que no cometí acaso no puedes entender que de repente todo se volvió contra mí y nadie dice nada ceilín le responde quizás estamos en la etapa en la que pagas por todo el daño que nos hiciste yecta le responde ceilín no seas tan descarada te protegí a ti a nuestro fiscal les llevé agua para apagar su fuego ceilín le contesta sólo te estabas protegiendo a ti mismo además fuiste tú quien se quejó de a mí en el colegio de abogados e hiciste que se abriera una investigación en mi contra yecta le responde acaso no puedes pensar que este lunático también falsificó mi firma ceilín le contesta no lo creo además también fuiste tú quien denunció a il gas ante el tribunal de bakirk hoy a través de la tía la chin yecta sólo mira lleno de ira o meri corta la llamada yecta se acerca o meri le dice así que mi subordinado se atrevió a arrojarme al fuego porque lo hiciste qué daño te he hecho yo o mer solo lo ignora y yecta le grita desesperadamente que le responda pero meri solo sigue guardando silencio al anochecer ceilín le prepara una cena romántica a il gas para celebrar su libertad il gas llega a su casa y percibe el aroma de una deliciosa cena él se acerca a ceilín y le pregunta lo preparaste todo tú sola ceilín le responde sí para ti para nosotros il gas le contesta hablando de nosotros los dos no somos suficientes habíamos tomado la decisión de hacer nuestras propias copias qué pasó con eso todavía está allí dejémoselo al destino il gas le responde yo puedo ayudarlo un poco vamos a trabajar en esa tarea en este momento tocan el timbre e il gas le dice debe ser eren siempre tan oportuno il gas abre la puerta y le da la bienvenida a der ya y eren quienes llegan con flores y postres para ser parte de la celebración el capítulo termina con yecta él se sienta en la celda continua con homer y le dice mataste a mi verdadero hijo homer tomaste su lugar y luego encerraste a la pobre madre en un hogar de ancianos cuando era joven ahora dime directamente cuál es tu objetivo él le responde homer era un niño demasiado bueno correcto esta era la razón de su debilidad homer estaba enfermo de nacimiento y enfermo a mi madre es por eso que todo el trabajo duro en casa recaía sobre mí trabajé para que él estudiara pero yo también era un niño me obligaron a crecer entonces mamá me comentó que tú eras el padre desaparecido entonces le pregunté a homer sólo una cosa serías capaz de presentarte ante tu padre y tomar lo que te corresponde por derecho no quiso hacerlo yo le dije que tenía que hacerlo porque tenía derecho a hacerlo tiempo después de la muerte de homer comencé a pensar tal vez siempre lo he pensado ahora no estoy seguro yo podría hacerme pasar por homer y reclamar lo que me correspondía entonces tomé ese pasaporte inútil de homer y vine aquí luego de conocerte pensé porque no todo esto puede ser mío creo que puedo tomarlo y lo haré yo me iré de aquí y tú te quedarás aquí lo sabes verdad yecta le responde lleno de ira no te lo permitiré no me he convertido en yecta timmen en un día para perderlo todo en un día bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos gracias